Esto lleva ya un año denunciado y aquí no hacen ni asuntos sociales de los animales o los protectores de animales, ni la alcaldesa ni nada, hacen nada y está denunciado y esto pues ya hemos llegado a que un animal ha muerto y está ahí y nos lo han quitado y lleva una semana ahí el animal en el corral muerto y los otros los han encerrado dentro, yo no sé qué serán de ellos ahí dentro y yo quisiera que esto lo solucionaran porque las moscas nos están comiendo y luego los olores que produce y el foco de infección que hay aquí en la barriada. Vemos llamar a Charri por lo mismo porque hemos hablado con Protección Civil, con la protectora, con la Guardia Civil, con todo el mundo y no hacen nada vaya porque es que estamos así hace un año, que yo soy el que cuida la muestra mayor y las moscas nos van a comer. ¿Qué os dicen las administraciones y los cuerpos de seguridad? Que todo tiene un tiempo pero es que ya lleva un año y no creo que en ese año no le vaya a dar tiempo hace nada, ¿no? Como yo digo, porque es que en un año ya bastante tiempo han tenido para hacer lo que tengan que hacer y más bien de un animal que está muerto. El perro lleva ahí muerto desde el viernes pasado, aquí vino la policía, lo vio que estaba muerto y dice que las cosas llevan un procedimiento, pero hombre yo ya creo que habiendo un animal muerto deberían de sacarlo antes, porque los otros están ahí encerrados, que los habrán encerrados para que no se vean, para que dejen de grabar y prácticamente estarán casi muertos porque ya tampoco se escuchan. Hay que decir porque eso no se ve a través de las cámaras que el olor es insoportable. Sí, también es insoportable el olor, aquí no se puede tender y cuando llegue la calor pues yo no sé qué vamos a hacer, ponernos mascarillas o algo porque esto es horrible. Esa señorita pues no quiere quitar los perros de ahí y nosotros tenemos muchas denuncias puestas, lo mismo que la señora del Bajo, entonces esto no es de un día, ni de dos, ni de tres, estos son de muchísimo tiempo, entonces quiere decir que ahí se están muriendo los animales en el mismo patio, entonces pues nada, yo ya, ahí el ruido que había, es un ruido que hay ahora, es de ver uno o dos, ¿debe un perrito chico o dos? Francisco Márquez, delegado de Medio Ambiente, hemos estado en la dehesa con los vecinos afectados de las calles Juan Ramón Jiménez y Virgen de Fátima por ese problema de insalubridad con un perro muerto y con al parecer varios también encerrados en el interior de una vivienda, ¿qué se está haciendo desde el ayuntamiento y por otro lado si tenéis constancia de este problema? Mira pues personalmente la verdad es que tengo constancia de este problema anoche donde me ubicaban dentro de las redes sociales un vídeo donde aparecía un patio que desde luego no es absolutamente deseable en las condiciones en las que se encuentra, dicho esto a las 8 de la mañana pues me he puesto en contacto con la Patrulla Verde de Medio Ambiente y me han indicado cómo está el expediente y el expediente la verdad que esto está denunciado desde hace casi más de un año, en marzo de 2016 si yo no me equivoco, tiene constancia el SEPRONA, tiene constancia toda la propia policía local a la cual se ha tramitado todo lo que es la denuncia, pero también es verdad que está en los juzgados y está denunciado y que hoy por hoy según me comenta la propia policía local hasta que no tengamos una orden judicial de un juez que nos permita acceder a la vivienda pues no podremos actuar. Es triste, es triste reconocer, bueno porque en este caso y como en otros muchos casos la lentitud de la justicia por el volumen de trabajo que acumulan pero que desgraciadamente en este caso el ayuntamiento pues ha realizado el adubor y no precisamente hace dos días, sino estamos hablando de hace más de un año y que hasta que no tengamos esa orden judicial no podremos entrar a esta vivienda y a otras y a otras que le ocurre algo parecido.